No soy el héroe que el mundo quiere, y no soy el héroe que el mundo necesita, pero soy el héroe que el mundo tiene. Antes que se muriera mi tío, me dijo que era muy especial, y voy a demostrarlo, voy a luchar contra todos los malos, y seré un héroe. El criminal de Spider-Man ataca de nuevo, están publicando fotos mías, estoy aquí de nuevo, Spider-Man ayúdame. ¡Te mamaste! ¡Spooderman, ayúdame! ¡Berry Jack! No de nuevo. No estoy hecho para esto. Spider-Man. ¿Quién eres tú? Soy... Venom. Demonios, son más fotos mías.